Soy jefe de información técnica. Una de las... Bueno, la iniciativa de invitarlos acá es generar un acercamiento con el coordinado para tener mejor fluidez en la información, sus consultas, las mejoras que nos puedan aportar. Y esta iniciativa nace ya que tenemos una nueva plataforma y nos realizan consultas a diario. Es decir, debemos recibir más o menos unas 20 consultas diarias, lo que nos quita mucho tiempo en nuestras labores de revisión de información, de gestión de la información, pero aún así nosotros siempre estamos tratando de responder de ayudarlo en la carga de información. ¿Cómo decirlo? Y nada, solamente tratamos de ayudarlo y tratamos de estar en contacto ya que entendemos que encontrar la información, buscar la información, cargar la información ya es difícil y nosotros somos parte de este proceso que hablaba proyectos con Pablo y Cristian y a veces todo se frena su proceso debido a que la carga de información no está completa. quería dar las gracias a don Pablo Trincao que fue el que ocupó tiempo de sus labores diarias para organizar todo este taller, así como también a las gracias a Gabriel porque en reuniones nosotros le presentamos esta iniciativa y él le dio el vamos y nos apoyó en todas las labores para poder tenerlo acá. Ahora la idea que tenemos es presentarle al principio una descripción de las tareas que realizamos, cómo funciona el proceso y para luego llegar a esta nueva plataforma la cual ya recibió consultas que la planilla antigua que teníamos algunas personas todavía siguen cargándola y creen que esa es la forma correcta para cargar información, lo cual ahora vamos a aclarar que esa plataforma ya no existe y no está en funcionamiento. Otra de las dudas que tenemos es que no muchos, bueno, algunos como Transelex, Saesa y los que tienen proyectos ya funcionando ya tienen clave de usuario. Enchi también nos ha hecho algunas propuestas de mejora para las claves porque no solamente tiene que entrar el propietario de las instalaciones sino que también están realizando, están traspasando esta carga de información a consultores y los consultores también pueden ver todos sus proyectos. Entonces, esa dinámica de mejora viene por parte de ustedes y nosotros la acogemos y también tratamos de hacerlo lo más rápido posible para que el proceso se agilice y sea mejor y que no haya entradas sino que esa información técnica no genere problemas en su proceso y en la revisión de su estudio. En la segunda etapa vamos a presentar la plataforma. Es una plataforma web creada en un formato Excel el cual va a ser casi igual como lo que hagan antiguamente y la idea después es que no hagan todas las consultas posibles para resolver sus dudas o inquietudes que tenga la plataforma y así nos ayudan a nosotros a reducir un poco las llamadas telefónicas, los correos y para que nosotros podamos hacer nuestras labores de forma rápida y con buena gestión. Ahora, para la exposición, don Mauricio Covarrubia, ingeniero del Departamento de Información Técnica, nos va a presentar esta plataforma y nuestro proceso. Bueno, buenos días. Infotécnica. Bueno, para recordar un poco la historia, ¿no es cierto? Información técnica, la plataforma antigua data de aproximadamente unos 6, 7 años, ¿no es cierto? La que actualmente es la plataforma del coordinador es la que antiguamente venía del sistema SIC. Ya muchos de ellos la conocen, pero los usuarios nuevos y la gente del antiguo SIC para ellos es nueva. ¿Ya? Nosotros volcamos todos los esfuerzos para, como coordinador, tomar la mejor decisión y volcar toda la información técnica a una de las dos bases de datos. ¿Ya? Se optó por la base de datos del SIC, por su mayor envergadura, ¿no es cierto? Y se trasladó toda la información técnica del SIC a esta nueva base de datos. ¿Ya? Eso por un lado. Posterior a eso, desde el año pasado, desde principios de año, apareció el análisis técnico de información técnica, ¿ya? En el cual hace bastantes modificaciones a lo que ya existía como base de datos. Entonces, sumado a funcionar estas bases de datos, se incorporan nuevos parámetros y nuevos requisitos. ¿Ya? Y eso es una tarea no menor que ha sido gestionada desde el principio del año pasado. ha sido informada a todos los coordinados, se han enviado cartas, está toda la ayuda dispuesta para que los orientemos en ese sentido, ¿no es cierto? Se han pedido cronogramas de cargas de información y bueno, un sinfín de gestiones que se han hecho y todo para que la información técnica así como proyecto sea y llegue a un proceso que ya sea constante durante el tiempo. ¿Ya? El departamento de información técnica depende de la gerencia de ingeniería de proyectos y de la subgenencia de licitación y proyectos. Bueno, ¿cuál es nuestra tarea principal? Es la gestión de la información técnica a todo nivel. ¿Ya? En clientes libres, generación, distribución, transmisión. El sistema es un sistema de entrega y consulta. ¿Ya? Es un sistema con cuentas de usuario para los coordinados y un sistema de consulta pública para cualquier usuario. ¿Ya? Pero solamente consulta. El sistema de almacenamiento es una base de datos SQL que muchos ya conocen y el sistema de la publicación de la información desde hace un año ya cambió un poco en cuanto a la información. Antiguamente la información técnica se ingresaba en la instalación y se publicaba automáticamente en el sistema web. ¿Ya? Ahora en el proceso actual del coordinador la información técnica de instalaciones nuevas y modificaciones relevantes y no relevantes queda en un periodo de revisión. ¿Ya? Mientras está en revisión esta información no pasa al sistema público hasta que esté toda la información aprobada y ahí pasa a verse en el sistema público que vamos a ver más adelante. Bueno el control de la información técnica consta principalmente de dos grandes hitos que es la competitud ¿Ya? y también dentro de los productos que gestiona el departamento están los mapas eléctricos el diagrama lineal la georreferencia documentos de ayuda etcétera etcétera la información técnica aplica a toda la instalación del sistema eléctrico y por ende requiere respaldos para que nosotros podamos revisar la información el proceso es el ingreso verificación de la información almacenamiento y una vez que esto está aprobado se publica en el sistema público para descarga de cualquier usuario bueno la salida de la base de datos y los clientes universidades departamento interno coordinador desarrolladores coordinados en general bueno el proceso de información técnica parte con los antecedentes del proyecto ya el departamento del proyecto no es cierto ellos lideran toda la gestión de todos los departamentos en el cual nosotros estamos inmersos en ese proceso y nosotros requerimos siempre el antecedente del proyecto la descripción del proyecto qué es lo que va a hacer dónde se van a conectar y la creación de los registros cómo nosotros creamos los registros y esto es muy importante y se le ha dado harto énfasis en el último tiempo el diagrama neoliberal para nosotros es bastante importante porque desde ahí nosotros podemos identificar las instalaciones nuevas o las instalaciones que están sujetas a modificación ya por eso nosotros le hemos entregado un documento que está público lo vamos a ver en la página pública en donde está toda la descripción de diagrama funcional y todos los parámetros básicos que requiere el plano para que nosotros podamos leerlo y crear este documento este documento que les menciono que es el documento inicial es un documento o una minuta en donde nosotros con el plano en mano y con los antecedentes en mano creamos todas las instalaciones que son nuevas o que van a ser modificadas posterior a eso las creamos la base de datos creamos las líneas creamos los interruptores creamos todos los equipos los volcamos a un documento y les indicamos mira en instalaciones de líneas hay dos líneas creadas y estos son los ID entonces queda claramente identificada dentro de todas las instalaciones que tiene el coordinado cuáles son las que nosotros estamos solicitando para ese proyecto por lo tanto el coordinado después con su clave de acceso entra al sistema se va a una instalación particular y en función de la minuta y del ID puede ingresar ya cargar información técnica las fichas técnicas y subir documentos y aquí es donde viene lo que se consultaba anteriormente cuál es la información técnica el anexo técnico que nos aplica al departamento es la información técnica y ahí está escrito por cada tipo de instalación cuál es la información técnica para estudios y cuál es la información técnica para la puesta en servicio y está descrito por puntos y son dos subconjuntos y estos son los que se revisan por separado primero la información técnica para estudios que es el proceso inicial ¿no es cierto? se revisa la completitud se verifica que haya un 95% de completitud de esa información y se revisa la calidad ¿ya? una vez que eso se aprueba se informa al departamento de proyectos y sigue el proceso global posterior a eso viene la puesta en servicio de igual forma ¿no es cierto? se revisa la completitud mayor del 95% viene una suerte de revisión y se informa nuevamente a proyectos si está información aprobada o hay alguna observación se emite un documento con observación o sin observaciones y posteriormente está el informe final que ya nosotros informamos nomás a proyectos que el proyecto en particular nos tiene pendientes con información técnica y hasta ahí llegamos nosotros ¿ya? y el proceso continúa en los otros departamentos y en las otras iteraciones bueno este es un ejemplo que quise mencionar pero es importante para nosotros el tema del lineal porque generalmente es la única forma que tenemos nosotros de identificar cuáles son las interacciones nuevas cuando es un proyecto nuevo completo viene la unidad completo de las instalaciones entonces por ende son todas las instalaciones nuevas pero nos ha pasado que llegan un lineal con modificaciones muy pequeñas ¿no es cierto? o muy no relevantes y no viene ninguna nube ¿no es cierto? no viene ninguna descripción del proyecto entonces para nosotros es crear todo el proyecto y hemos tenido algunas iteraciones y no es la idea iterar por eso o sea en los documentos que están disponibles en la web se indica que tiene que venir el nombre del proyecto ¿no es cierto? con una descripción en las cartas generalmente la simbología número de plano versión límites de propiedad nube con instalaciones nuevas o modificadas eso es muy importante y con todo eso nosotros tenemos la claridad de qué estamos creando o qué es lo que se está modificando recordemos que la modificación no es relevante es un cambio de interruptor y solamente la posición es la misma pero el número de paños es el mismo pero el equipo físicamente cambia ¿ya? y por ende hay que cambiar la base de datos muchas preguntas apuntan a por qué cambiamos la información técnica o por qué creamos un registro nuevo si el equipo es el mismo por ejemplo si una línea o un transformador cambia y cambia la misma posición ese transformador tiene una historia ¿ya? y hay otras plataformas que controlan esa historia como la indisponibilidad el apartamento de GESCAL entonces ellos ese transformador está asociado a una indisponibilidad y a una historia y si nosotros únicamente lo que hacemos es actualizar la ficha técnica en el mismo ID ese nuevo equipo va a traer la historia del equipo antiguo ¿ya? por eso lo que se hace es crear un nuevo registro un nuevo registro aunque sea el mismo con las mismas posiciones con la información técnica que puede ser la misma o actualizada bueno la información técnica para estudios es la etapa donde se informan todos los parámetros de estudios requiere obviamente respaldo para revisión porque es la única forma que nosotros podemos validar ya la información técnica el nivel de competitivo ya lo mencionamos es del 95% hay unos plazos asociados de 15 días ¿no es cierto? y también la coherencia de la información técnica existente o sea tiene que haber una coherencia con respecto a lo que está informando con lo informado ¿ya? o con las instalaciones que ya existen en los alrededores del proyecto posteriormente la puesta en servicio requiere de obviamente la información de la etapa anterior nombre y características definidas de equipo y aquí es donde entran pruebas de campo últimos ajustes de protecciones ¿no es cierto? que eso son instancias finales algún modelo que se esté desarrollando también son instancias finales y también requiere de un nivel de competitivo de revisión que es cerca del 95% les recuerdo que la información técnica para estudios del global de la información es cerca del 90% por lo tanto el fuerte está en la parte de arriba ¿ya? después en la parte de abajo son solamente algunos parámetros adicionales y un par de anexos ¿ya? infotécnicas web como les mencionaba la plataforma entre comillas CDXIC fue desarrollada hace 6 años más o menos 6-7 años y tenía varias dificultades la principal que era una aplicación instalable en el computador ¿ya? muchas empresas no tenían ninguna dificultad en instalarla pero mucho coordinado tenían bloqueados los puertos no tenían la clave de administrador no actualizaban los software en fin ¿ya? entonces para subsanar todos esos problemas llevamos todo a web pero el sistema el sistema de carga de archivos la base de datos las fichas técnicas la forma de cargar es similar por lo tanto la gente que ya ha interactuado o los que ya tienen hartos años con la con la infotécnica antigua el cambio no debe ser muy drástico ¿ya? y para la gente que nunca ha interactuado y que todavía no entra en la plataforma se van a dar cuenta que en general es en base a planillas excel ¿ya? fila columna filtro excel y sistemas de carga de archivos o de ingreso de datos comunes de cualquier otro sistema ¿ya? bueno el sistema permite actualizar o permite consultar toda la información técnica en la base de datos del coordinador esta base de datos recordemos que está alojada en los servidores del coordinador y está conectada con el sistema con el sitio web por lo tanto cualquier modificación que hagamos nosotros en la base de datos y esté en operación es pública automáticamente en el sistema ya sea en los panámetros o los anexos toda la información técnica es pública nosotros no hay nada que ocultemos como coordinador ¿ya? excepto algunos documentos privados pero son muy comparados con la base de datos son muy pocos la interfaz está pensada y diseñada de modo planilla no requiere de instalación de programas y complementos adicionales que era el principal problema de la versión anterior los usuarios deben poseer claves de acceso estas claves anteriormente podían ser solicitadas por cualquier persona de la empresa y podría haber una o n claves por empresa ¿ya? ahora hemos limitado un poco más el acceso de las claves y son solicitadas por los encargados titulares o suplentes y estamos limitando las claves a una o dos claves por empresa ¿ya? que es suficiente dado que las claves son multiusuarios o sea una clave pueden trabajar muchos usuarios a la vez ¿ya? con la misma clave así que puede es suficiente con una clave por empresa bueno la clave se solicita al coordinador vía correo electrónico ya encargado titular o encargado suplente la hacen al correo infotecnica arroba coordinador punto cl que es el correo que manejan todo ¿no es cierto? y el control y la creación o eliminación de instalaciones lo tiene el coordinador cuando llega un nuevo proyecto o una modificación todo lo que es la creación del registro la creación de los módulos la creación de las instalaciones de las conexiones todo eso está bajo el coordinador nosotros tomamos el lineal tomamos la carta de antecedentes y creamos la instalación así el coordinador solamente se va a abocar a cargar información técnica bueno acá lo que les muestro un poco que lo vamos a ver más adelante en vivo es el sistema de información pública sistema de infotecnica web pero de consulta en donde podemos ver toda la información técnica de todas las instalaciones y otros antecedentes disponibles para todos los coordinados por eso acá podemos descargar el análisis técnico podemos descargar el unilineal podemos descargar el mapa eléctrico la georreferencia información técnica de sistemas de protecciones para rayos en sin fin toda la información técnica de centrales todo está acá ¿ya? hay consulta algunos sabías que para la gente que no conoce muy bien o no está familiarizada con las fichas técnicas un registro técnico hay unas consultas acá que los pueden ayudar y más abajo hay un material de ayuda que como les mencionaba anexo técnico norma técnica manual de módulo de auditoría está un documento que describe qué parámetros son obligatorios por cada ficha técnica ¿ya? que lo vamos a ver más adelante también y también está disponible una descarga de un archivo RAR en el cual está un documento Excel que indica qué es lo que requerimos de cada unilineal lo básico ¿ya? y cuáles son las nomenclaturas que usa el coordinador letras por nivel de atención instalaciones básicas etcétera etcétera ¿ya? eso les ayuda a usted y nos ayuda a nosotros bastante para homologar el sinfín de nomenclaturas que hay por tipo de empresa o instalación ¿ya? bueno tenemos también acá una sección de reportes y estadísticas que muchos de ustedes ya lo conocen en donde se indica claramente cuál es el porcentaje de la empresa y cuál es qué es lo que ha informado de la instalación existente o sea yo como coordinado puedo ingresar acá puedo seleccionar mi empresa y puedo ver o otra empresa están todas las empresas públicas cuál es mi porcentaje y dónde yo debo datos ¿ya? también lo vamos más adelante para que les quede claro y por último al costado derecho superior tenemos la el ingreso de información técnica de coordinados que es el módulo web nuevo este módulo módulo web nuevo es una presentación igual a esta en donde tenemos cada fila de este registro es una instalación o un equipo ¿ya? en el costado superior izquierdo tenemos el nombre de la instalación en este caso es barras podemos exportar ficha importar ficha que lo vamos a explicar más adelante tenemos mantenedores instalaciones módulo de auditoría podemos hacer filtros por ID tenemos las fichas técnicas han costado ya documentación historial pero en general lo que les quiero mencionar es que toda la información técnica está relacionada entre sí recordemos que es una base de datos relacional por lo tanto toda la creación la hace el coordinador en función de crear los paños crear las posiciones crear los números de equipo y se le da una nomenclatura que es un mnemotécnico que es un número identificador único de cada equipo y un ID que es un número identificador de base de datos con esos dos mnemotécnicos podemos identificar claramente cuál es una instalación y cómo buscarla o con el nombre de la instalación bueno acá les muestro un poco la sección de ayuda vamos a ver más adelante en la aplicación web hay un módulo de ayuda en donde está descrito como se muestra acá qué corresponde cada operación o cada botón de la aplicación cada opción y cómo se bueno cómo se filtra la creación de registros está a cargo del coordinador así que no es algo que ustedes tengan que aprender pero está todo explicado como está acá y enumerado las fichas técnicas cada instalación por ejemplo un interruptor tiene una ficha técnica asociada y en donde cuando yo entro al registro y verifico la información técnica me aparece un grupo 1 que es la información técnica de la barra y aparece todo lo que es antecedentes para los estudios del coordinador y viene el conjunto de datos que son para estudios aparte de eso viene una 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 celdas que están marcadas en amarillo que les indica que ese dato es obligatorio por lo tanto por cada ficha técnica tengo un conjunto de datos asociados a estudios un conjunto de datos asociados a puesta en servicio y dentro de esos dos conjuntos me indica claramente cuáles son los datos obligatorios esos datos obligatorios entran al contenido de información técnica en la página pública del coordinador ¿ya? por eso muchas consultas son de yo llené todo acá o me falta un dato pero acá me faltan el informe de competitivo me dice que me faltan más datos o al revés y es porque los que cuentan el informe de competitivo son los que están en amarillo que vamos a ver más adelante ya y y bueno dentro de las mejoras que hemos hecho durante varios años ya ¿no es cierto? la idea es que el coordinado que el usuario de la plataforma nos dé un feedback de lo que ellos requieren como aplicación para su uso ¿ya? recuerden que son ustedes los que ganan información entonces cualquier herramienta que sea útil y que no esté acá todo es mejorable ¿ya? y nosotros tenemos que alimentarnos de ustedes para poder tener ese feedback que es importante ¿ya? si no nosotros como está le haremos pocas mejoras pero son ustedes los usuarios principales y todo está hecho para ustedes o sea si hay alguna aplicación que falte tienen que solicitarla la exportación e importación se refiere a cuando yo creo un registro y es un registro único puedo entrar directamente a la ficha y cargarle el dato ¿ya? eso no tiene mayor problema pero cuando yo creo por ejemplo un proyecto grande 50 interruptores ya entrar ficha por ficha es un poco engorroso entonces aquí aplica lo que son las cargas masivas exporto una ficha en donde el sistema exporta todo el registro por fila y le añade en columnas toda la información técnica de cada una de las fichas que están inmersas en el sistema entonces lo exporto abro la ficha veo la matriz de datos completo toda la información técnica de todas las fichas en un conjunto de datos guardo y después lo importo y el sistema automáticamente se va a llevar la información técnica de cada fila a cada una de las fichas técnicas asociadas por equipo esa es una de las grandes mejoras que está disponible para los coordinados en el sistema web bueno esto es lo que les mencionaba ¿no es cierto? nosotros cuando revisamos la información técnica viene una solicitud de revisión de estudios para el coordinador nosotros por ejemplo estamos revisando esta barra o la instalación que sea ¿no es cierto? me dice arriba información técnica para los estudios coordinador y viene un conjunto de datos revisamos los datos que están marcados en amarillo ¿tiene 95% de cumplimiento? sí revisamos revisamos la información técnica la calidad de información técnica y si hay alguna observación la enviamos al departamento de proyecto para que se la remitan a ustedes y posterior a eso está el conjunto de información técnica de puesta en servicio que lo vamos a ver más adelante en donde aplica en el mismo sentido información técnica puesta en servicio datos obligatorios en amarillo están completados 95% revisamos y si la calidad está al 100% enviamos la información técnica de proyecto del proyecto aprobado ese es más o menos el proceso de información técnica el porcentaje de competitivo como les mencionamos es del 95% y aquí yo quiero hacer hincapié del 95% es una suerte de mejora de gestión ya que anteriormente nosotros se indicaba la revisión del proyecto o se solicitaba la revisión del proyecto nosotros volcábamos todos los esfuerzos a revisar el proyecto nos disponíamos a revisar y cuando abríamos la información técnica resulta que estaba cargada al 20% o menos entonces revisamos eso calidad y después hay otra iteración llegan 50% entonces para evitar tanta iteración de revisión cuando la empresa valide que tiene 95% nosotros hacemos solamente una gestión de revisar todo y emitir observaciones si corresponde el sistema también trae una mejora en cuanto a la carga de archivos anexos también recordemos que pueden ser una o muchas instalaciones y también pueden ser uno o cientos de archivos anexos y ahí tenemos una suerte de mejora en cuanto al sistema anterior que había que colocar los ID había que hacer una suerte de codificación antes de subir los archivos bueno ahora simplemente yo puedo subir un archivo primero marco la opción documento que es la carpetita me abre un sistema documental de archivos primera pregunta a qué registro voy a subir el archivo porque puede suceder que yo un mismo archivo quiera subirlo a 10 registros por ejemplo a 10 interruptores entonces primero marco los 10 interruptores o uno solo y después me dice bueno cuál es el archivo y lo busco como un sistema de carga normal lo busco del computador lo subo lo adjunto y se carga la sección de ayuda la van a poder rescatar del sistema cuando entren con sus cuentas de usuario en la parte superior derecha donde aparece ayuda y les explica con detalle cada uno de estos módulos cómo ingresar a la ficha técnica cómo ingresar el documento qué es lo que es el registro cómo filtro hay filtros personalizados bueno esa ha sido la primera parte de la presentación en cuanto al proceso de información técnica una pequeña muestra de lo que es la plataforma web que vamos a ver ahora en vivo y cómo ingresar y desde dónde se accede y la consulta la hacemos al final ¿ya? ¿estamos? ¿cuántos millones? ¿20? ¿estamos? Bueno la la forma de acceder al ¿cómo cambia? la ¿cómo cambia? ¿estamos? 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 bueno la forma de acceder al sistema de infotécnica público y de ingreso hay varias formas la forma más común es a través del sistema del coordinador la página del coordinador ¿no es cierto? www.coordinador.cl después viene un sistema un apartado de información pública acá viene la información pública según el artículo 72 y aquí está toda la información contenida para cada uno de los clientes clientes libres transmisión generación distribución ¿ya? y acá en el apartado acá esto está en modificación después se va a fusionar ingresando cualquiera de estas opciones ingresamos la información técnica que es la ventana que tenemos acá como les mencionaba anteriormente acá aparte de la información técnica y es de bastante utilidad porque muchas consultas nos llegan respecto de el mapa eléctrico los lineales el sistema que es referenciado que es de bastante utilidad todo eso está disponible y de descarga gratuita acá tenemos el mapa ¿no es cierto? que allá lo tenemos descargado que es el el mapa del sistema eléctrico actualizado el 31 de diciembre de 2017 ya en donde podemos tener una leve idea de cómo es el sistema principal con todos los puntos generación línea y subestaciones luego tenemos la georreferencia de instalaciones que es un archivo KMZ similar al mapa pero ya georreferenciado en Google Earth ya están todas las líneas están todas las sustanaciones y las centrales al igual que este mapa pero que es referenciado y tenemos el diagrama lineal del SIC y del SIN que actualmente estamos en proceso de fusionar a través de la línea de interconexión y esperamos tener en los próximos meses ya el unilineal unificado que también ha sido una una consulta recurrente que no está todavía no está fusionado pero estamos trabajando por ello después de esto tenemos acá bueno como les decía que es un registro que es una ficha técnica breves explicaciones de lo que de lo que es la base de datos y tenemos un apartado de material de ayuda ya tenemos el anexo técnico el manual de la base de datos tenemos los parámetros contabilizados para la entrega de función técnica planoma técnica módulo de autoría nomenclatura para instalaciones del SIC requisitos de U que esto es lo que les mencionaba anteriormente yo puedo descargar los requisitos de U en un archivo RAR y obtengo la panilla Excel con los requisitos básicos y un documento Word con alguna nomenclatura algunas homologaciones principales el anexo técnico que ya está descargado ¿no es cierto? este es el anexo técnico que le compete al departamento de información técnica en donde se indica la información técnica en la base de datos no 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 la no es algo que nosotros hayamos pedido por iniciativa es algo que viene del anexo técnico por lo tanto toda la información técnica que pide este anexo para cada una de las instalaciones por ejemplo les voy a dar el de primero que aparezca líneas bueno hay un apartado de reglamentación plazo responsabilidades pero acá por ejemplo línea de transmisión el anexo es claro en decir toda esta información que viene a continuación es para los estudios coordinados y esto junto con toda esta numeración con todos estos datos es lo mismo que les aparece en la base de datos cuando ingresan a la ficha técnica ya por lo tanto no hay datos nuevos no hay información que no aparezca acá ya y viene acá un apartado de información técnica para el periodo puesto en servicio toda la información técnica que aparece para este periodo aparece acá y esto aparece en la ficha técnica entonces cuando yo me enfrento a la ficha técnica me enfrento a estos datos y en algunos casos aparecen datos adicionales que no son obligatorios ya pero si son obligatorios cuando el coordinador requiere algún estudio particular una vez que yo bueno acá tengo la instalación no es cierto yo puedo ingresar por ejemplo a las subestaciones voy a puedo buscar en alguna subestación en particular o por empresa puedo verificar cualquier subestación y qué es lo que se le pide para cada para cada instalación por ejemplo acá la información técnica de subestaciones como consulta es dónde está la región algunos parámetros no es cierto si tiene algún equipo dónde está la coordenada y anexos planos de planta servicios auxiliares diagrama general etcétera y esa información técnica está como dato acá y está descargable acá para todas las instalaciones y todas las subestaciones y todas las centrales o sea acá los anexos que se piden son estos cuatro y esta empresa cargó esos cuatro anexos que se pueden descargar por otro lado tenemos lo que es el reporte de estadística en donde yo puedo entrar acá puedo ver un conteo global de la información técnica que es contar todas las empresas todas las instalaciones y todos los datos y ver cómo vamos o sea a nivel de competitivo general estamos en 72% y nos faltan una gran cantidad de datos porque la cantidad de datos globales son bastante ya y tenemos una opción de verificar la información técnica por empresa en donde aquí voy a voy a verificar cualquiera ya o mejor no bueno esto es público cualquier empresa puede ver cualquier empresa ya no necesariamente la suya pero vamos a soltear algunas por ejemplo metro pero aquí no me quiero quemar vamos a ver aquí a transelect ya que está mi amigo Víctor ahí transelect y está 95% ya ese 95% de competitivo que es lo que indica indica que bueno en varias instalaciones tiene el 100% por lo tanto ya no hay competitivo que informar ahí pero sin alguna instalación está bajo ahora hay que tener cuidado con leer las instalaciones porque acá es 20% pero quizás los condensadores de síncronos sean 5 datos que efectivamente son el total de datos de informar son 10 ha informado 2 y le faltan 8 o sea eso respecto al global que son 80.000 datos es nada pero si hay instalaciones que tienen bastante peso como secciones tramo las líneas como los desconectadores y eso están al 100% por eso acá ustedes pueden ver donde volcar el trabajo y los esfuerzos para subir estos porcentajes y que suba al global esto se puede descargar a través de un informe en pdf y pueden acá publicar por todas las empresas si quieren finalmente lo que nos convoca es el ingreso web una vez que llegue acá acá puedo ingresarnos y a través de una clave de usuario que todos pueden obtener bueno acá ingresamos la instalación por de hecho ingresa siempre a barras siempre la instalación que aparece al comienzo es barras y es acá donde yo en los mantenedores bueno estas opciones son del coordinador pero usted va a tener siempre la opción de moverse entre las instalaciones puedo verificar bancos barras centrales circuitos todas las instalaciones disponibles en el sistema acá donde yo le mencionaba que cada una fila de estas es un registro por lo tanto es un equipo por lo tanto cada fila de estas corresponde a una barra cuando yo verifico por ejemplo la primera barra puedo verificar algunos filtros por nombre por contenido entre ciertos parámetros puedo verificar la empresa a la que pertenece pero lo más importante es cuando le llega el documento de información técnica en donde les les indica qué instalaciones fueron creadas para un proyecto nuevo una MNR o una MR es acá donde les va a indicar el ID entonces acá ustedes simplemente buscan el ID que aparece en el documento y hacen el filtro para informarles la la información técnica nueva entonces acá tenemos tres apartados que son el historial que me indica cuándo he hecho un cambio cuándo se creó el registro etcétera y quién lo hizo ya qué cuenta de usuario hizo el cambio tenemos el apartado de ficha técnica que está acá y el documento anexo los anexos entonces si yo para esta instalación bueno acá he mencionado que cuando ustedes entran con su clave lo que van a ver en la pantalla van a ser sus instalaciones si es Agener si es Arauco van a ver solamente lo que tienen informado ellos yo acá entré con clave de coordinador así que veo todas las instalaciones entro a la ficha técnica que es la que está acá se abre una ventana desplegable y acá tengo la opción de elegir la ficha en este caso barras tiene solamente una ficha técnica pero hay instalaciones que tienen más de una ficha por ejemplo líneas tiene dos fichas unidades generadoras tiene como 10 fichas depende de qué central sea y elijo la ficha en este caso solamente una y veo la información técnica y aquí yo ya estoy dentro de la información técnica y tengo que completar los datos entonces me indica bueno me indica la empresa el nombre de la instalación y me indica acá es lo que yo les mencionaba información técnica para el estudio del coordinador entonces si yo voy a solicitar los estudios para la revisión de parámetros para los estudios tengo que entrar acá y completar todo lo que está en amarillo que como les mencioné son los datos obligatorios en este caso serían seis datos obligatorios por lo tanto este que está acá falta completar estos que están acá también y estos datos que están acá son datos adicionales que fueron incorporados al fusionarse las dos pases de datos el CEDEC-SYNC y el CEDEC-SYNC aparte de los datos obligatorios pedían ciertos datos adicionales para ciertos estudios y fueron incorporados acá pero les recalco no están consideradas dentro del cumplimiento global aplican solamente cuando se le cree un estudio y se le pide particularmente esa información adicional a la empresa correspondiente una vez que yo completo estos datos que son los obligatorios para el estudio del coordinador voy a la opción guardar que está un poquito más abajo acá guardo los cambios y ahí queda guardado automáticamente la información en nuestra base de datos posterior a eso en otra instancia o en la misma instancia nosotros no tenemos una separación de informar primero la información técnica para estudios y después para la prueba de puesta de servicio si alguien dispone de toda la información bueno la completará toda inmediatamente se fijan que acá la información técnica para la puesta de servicio es prácticamente nada no es obligación y acá se piden los anexos que para este caso las barras solamente se pide el informe y la tabla de capacidad hay otros anexos que se piden pero como mencioné lo que no está marcado en amarillo no es obligatorio son para estudios particulares cuando una vez que guardo los cambios acá cuando yo ingreso los anexos acá yo ingreso el nombre del anexo no el documento solamente por ejemplo si el informe se llama informe de capacidad le coloca ahí informe de capacidad .pdf o lo que sea una vez que lleno la información de la ficha técnica guardo los datos o cancelo la operación si cancelo la operación se borra todo lo que han escrito por teclado y queda en blanco nuevamente obviamente lo que estaban cargando no lo que ya estaba cargado y si guardo o puedo incorporar registro que esto no está habilitado para los coordinados una vez que hago todo ese mecanismo y cargo los datos voy a cargar el anexo entonces me posiciono en el mismo registro en el mismo ID y voy al documento entonces acá dice documentos pincho en la opción me va a preguntar primero a qué registro voy a cargar el documento viene precargado el registro actual que es el que estoy verificando pero yo si quiero cargarle ese documento a todos los registros que yo tengo informados puedo ir marcándolo acá uno a uno como no lo voy a hacer como no lo voy a hacer voy a simplemente acá ver la opción de adjuntar o ver los documentos si yo adjunto me lleva el sistema documental de carga de archivo y es una carga común de cualquier sistema entonces me va a preguntar acá este privado es opción del coordinador en donde algunos documentos pueden ser privados me va a preguntar acá seleccionar el archivo lo busco en el documento en el PC ¿no es cierto? y lo agrego podemos buscar otro archivo incorporarlo y un sinfín de archivos la carga de archivo por cada archivo es hasta 200 MB y la carga global de la ficha no tiene límite o sea se pueden cargar muchos archivos de 200 MB alguien preguntaba por ahí yo tengo un archivo o tengo muchos documentos que pesan 1 GB no los puedo subir todos juntos pero si los puedo subir parcializados una vez que yo agregué todo subo los archivos y ahí el sistema sube los archivos y queda disponible en la en la en la en la en el sistema web o sea en la plataforma web y queda disponible en la en la página del coordinador pública el sistema de exportar bueno le mencionaba que cuando es un registro puedo hacerlo en la ficha particular pero si tengo decenas de registros o cientos de registros lo conveniente es todos estos registros para no entrar ficha por ficha hago una exportación ¿ya? ¿qué es lo que hace la exportación? la exportación descarga todos esos registros en filas y le añade todos los parámetros en columna y le muestra una matriz y ahí usted completa la matriz de datos ¿no es cierto? y la importa una vez que importe la matriz ¿no es cierto? ya eso el sistema les va a mencionar que está guardado por lo tanto ya no hay que hacer nada más lo único que restaría hacer es ir al sistema documental y subir todos los archivos que se indican en la planilla voy a abrir el documento de de la ficha técnica de exportación e importación masiva y ahí lo descarga entonces si se fijan acá les resumen un poco las columnas de enunciado les deja el ID ¿no es cierto? les deja el propietario el mnemotécnico con eso es suficiente para identificar una instalación y le incorpora el nombre entonces acá como vimos anteriormente le incorpora aquí hay parámetros que están en blanco están en cero y ahí hay que completar toda esa información técnica una vez que completan toda esa matriz dato a dato la guardan con un Excel cualquiera esta planilla que se descarga es una planilla Excel entonces guardan el Excel lo cierran y presionan el botón importar y el importar les va a abrir una aplicación que van a buscar el archivo simplemente y cuando les importan el sistema carga los datos y todos los datos nuevos de esa planilla los guardan ¿ya? y si un dato antiguo fue modificado también guarda la modificación y por último bueno acá me puedo mover entre instalaciones ¿no es cierto? por último acá la sección de ayuda que está disponible para ustedes les va a indicar paso a paso o con números qué es lo que es cada cosa dónde subir archivos dónde está la ficha técnica dónde están los documentos con numeración ¿no es cierto? y acá con la explicación esto es para las instalaciones esto es para los documentos cómo puedo subir más de un archivo o un archivo a varios registros o a varios registros en un archivo y el tema de las fichas técnicas cómo lleno los datos dónde están los botones de guardar etcétera etcétera está el teléfono está el correo genérico que es infotecnica arroa coordinador y eso todo es mejorable esperamos sus observaciones a la plataforma para tener mayores ideas de cómo poder mejorar este sistema ¿ya? que para nosotros ya el llevarlo web fue una gran mejora y en plataformas web son mucho más rápidas las mejoras ¿ya? podemos tener mayor tiempo de respuesta al modificar algún campo o incorporar nuevos campos eso gracias bueno ahora ¿se escucha? ¿no? ¿sí? ¿se escucha? ahora podemos hacer consultas sobre la plataforma ¿ya? la idea de este taller al principio de presentar en la plataforma como usaba hay muchos usuarios hay muchos desarrolladores pero por favor tomen esta ocasión para consultar le vamos a responder en detalle cómo se utiliza así a nosotros nos disminuyen las llamadas por teléfono diarias y podemos gestionar aún más sus proyectos y la revisión de ellos no sé ¿alguien quiere consultar? gracias Leonardo Moreno de Transchile respecto a la importación y exportación masiva de las planillas tengo una duda no alcancé a visualizar si viene cuando tú cargas archivo en forma en la web te muestra de forma inmediata en amarillo los parámetros obligatorios pero no sé si al exportar la planilla en la planilla general también te los va destacando actualmente no actualmente la forma de identificarlo actualmente la forma de identificarlo es identificando la numeración del adenso técnico les voy a dar un ejemplo esta planilla si yo veo la ficha técnica que acabas de ver acá en el enunciado si se fijan acá en el enunciado aparece un gran título que es la información técnica para estudio del coordinador y bajo este enunciado está el conjunto de parámetros que vimos anteriormente en la ficha técnica dentro de este conjunto de parámetros hay varios ID que son de base de datos pero hay varios conceptos y dentro de este concepto por el momento no está el amarillo que aparece en la ficha técnica en la base de datos si se puede identificar de alguna forma ¿cuáles son? los datos que son obligatorios aparecen con la numeración de con la numeración de adenso técnico por ejemplo 18.1 capacidad nominal de corriente permanente si yo me muevo entre columnas puedo verificar que esa es otra numeración esa es la tercera y después ya no hay numeración esa también tiene numeración también tiene numeración y así sucesivamente así puedo identificar cuáles son los obligatorios en esta planilla si no es muy obvia la 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 identificación hay otra forma de identificarlo con un documento que lo vamos a ver ahora ¿ya? yo puedo ir a la página web si por ejemplo alguien no está trabajando en la base de datos y a alguien solamente le llegó la panilla Excel para cargar los datos la pregunta es la que tú dices ¿cuál es el obligatorio? bueno si le mandan la panilla global para cargar datos la idea es que también le manden el documento que explica cuál es el obligatorio y ese documento lo descargamos de acá estoy en la página web pública y aquí ahí dice parámetros contabilizados entrega de información técnica yo al abrir ese documento es una copia del anexo técnico pero solamente indicando cuáles son obligatorios ¿ya? y también está en amarillo lo vamos vamos a esperar un poquito que se descargue ahí está entonces acá cuando yo mando esa panilla la idea es que vaya junto con este documento yo bajo un poco acá y puedo ver por ejemplo para las mismas barras es un ejemplo acá está no, aquí parte con banco ¿ya? pero acá si yo estoy en banco condensadores se fijan que está la numeración y aparte está en amarillo entonces con esto y con la panilla Excel pueden identificar cuáles son los obligatorios ¿ya? esto es para todas las instalaciones aquí está barra por ejemplo la que estamos viendo se fijan están los los únicos que están en amarillos son los que están en numeración y son los tres que vimos anteriormente en la ficha técnica de la base de datos Raimundo Garcés de SLEO Redes en el interruptivo de información técnica que mandó el coordinador en la parte en la parte de los archivos adjunto dice que el nombre del archivo adjunto tiene que ser el ID del equipo guión bajo el nombre del archivo entonces cuando hago una carga masiva si quiero cargar por ejemplo algún estudio a varios interruptores o a varios el nombre del archivo me va a quedar el nombre de un archivo para todos los equipos correcto esa forma de encargar el archivo en exo es la antigua no se cuando te llegó ese instructivo o de cuando se hizo la carga o es actual actualmente no aplica hasta hace bueno esta plataforma tiene poco más de un mes no es cierto ya disponible para los coordinados pero ya no es necesario identificar con el ID cada archivo en la plataforma anterior en la de escritorio si si yo tengo un archivo por ejemplo que quiero subir a un interruptor tengo que indicarle a qué ID o cuál es el ID de ese interruptor y ahí se sube pero en la plataforma actual no, no es necesario solamente el nombre correspondiente al archivo y con el sistema de adjuntar lo identifico en el computador lo marco y lo subo gracias ¿alguna otra? Hola, buenas Miguel Díaz de Engie yo te mandé hace poco la sesión extra de las líneas de Engie entonces si recuerdas la cuestión es que hice la matriz y no pude cargar a la plataforma nada tú hiciste la exportación llenaste los datos y no te importa nada ya probablemente sea algún privilegio que no esté activado pero esos detalles los tenemos que verificar a través del correo o el teléfono hacemos las pruebas probablemente sea que el sistema no tenga habilitada la carga de archivo generalmente pasa con las cuentas nuevas Hola tengo una consulta entiendo que existía un manual de llenado de información que está un poco desactualizado y no sé si tienes pensado en hacer uno porque he tenido varias dificultades digamos en el formato que se sube la información o que data hay que subir porque de repente nosotros consultamos por teléfono y nos dan una información que después cuando nos hacen la revisión de información técnica nos dicen no, está mal llenado tal dato entonces hay un problema ahí con respecto a cómo se llena algún dato o cuál es el anexo que corresponde a la información técnica ¿tú te refieres a te piden un dato en una unidad de medida específica o al entendimiento del dato? nos ha pasado varias cosas uno por ejemplo el dato solicitado está en ciclos digamos el de un interruptor y el el anexo aparece en milisegundos y nos cuestionan de que el anexo está en milisegundos y no en ciclos cuando es un dato del fabricante ese es un ejemplo al respecto en otro tema nos dice por ejemplo en tema de protecciones que hay que juntar digamos los requerimientos del coordinador un apartado así cuando nos dijeron por teléfono no, coloque no aplica porque no no ha pasado o no hemos pedido nada adicional con ese proyecto después cuando colgamos no aplica nos llega la revisión dice oye este dato no dice cuál es el archivo o documento que envía el coordinador y así nos pasa con varios datos de que no hay una claridad de cómo llenar cierta información bueno la respuesta a eso va porque a ver nosotros actualmente tenemos en revisión debe ser unos 90 80 proyectos entonces no tenemos un equipo deberíamos tener un equipo de 100 personas para revisar tanta información técnica y gran parte de esta revisión nosotros tenemos sus contratos a empresas de ingeniería que nos están revisando entonces puede ocurrir en algunas ocasiones que la empresa de ingeniería no tiene la misma opinión de la llamada por teléfono porque es la empresa de ingeniería que está revisando tu formulario pero la respuesta final va a ser la de nosotros si nosotros te decimos está ok tu dato nosotros lo chequeamos y en el informe salió erróneo la observación es un tema de comunicación nada más que eso ya no es un tema de nosotros querer de ninguna manera frenar tu proceso o generar un como decirlo una confusión por parte de ustedes pero un tema de comunicación solamente ya entonces cada vez que suceda eso lo levantas coordinas con con uno un profesional del equipo hacemos una reunión y lo solucionamos rápidamente ya eso puede suceder ya el volumen de información que estamos revisando es grande ya más aún que ahora van a entrar todos los proyectos que fueron decretados por la comisión que son obligatorios y en relación a este año además de los que tenemos deberían entrar 90 proyectos adicionales ya esta confusión es una de las razones porque estamos acá y estamos haciendo este taller es para prepararnos para toda la carga de información que se viene y eso claro ok eso nos facilita a nosotros a ustedes y a la empresa de ingeniería que están revisando eso es la idea de este taller ya es la idea si la idea es siempre estar actualizando los manuales bueno la información técnica ha cambiado mucho este último año y por ende tienen que cambiar todos los manuales entonces es un poco del tiempo de respuesta nuestro para modificar todo lo que conlleva modificar la base de datos quizás el manual está un poco desautorizado lo tenemos que verificar hacer un manual indicativo de que es lo que se requiere en cada parámetro dado que son cientos de parámetros y unos más complejos que otros también requiere su esfuerzo y su dedicación a eso pero si lo tenemos considerado buenas tardes hoy hay una consulta para los que somos del norte que nos estamos encontrando con un sistema nuevo tú lo mencionaste hay alguna diferencia entre lo que se pedía el SIC y el SIN ¿qué pasa cuando nos encontramos con datos que no tenemos? o sea por ejemplo por nombrarte lo que se me da en la mente capacitancias parásitas entre los rodeados de alta y el neutro jamás se lo pedimos al fabricante decir del transformador entonces ¿qué es lo que hago? las capacitancias parásitas es un parámetro tradicional que no es obligatorio y es para un estudio muy específico en el cual cuando sea requerido va a ser requerido puntualmente y ahí cuando esté esa instancia se verá si está disponible o no ya o sea yo la primera cuando comencemos a llenar ¿le puedo pedir que no lo dispongo? o sencillamente ¿no? en primera instancia si es un equipo y aparecen parámetros como ese tipo ¿no es cierto? que no están ese parámetro no está descrito en el servicio técnico no es obligatorio por lo tanto por el momento no es necesario llenarlo y probablemente nunca sea necesario llenarlo porque recordemos que las fichas técnicas son estándar para todos los equipos y para todas las instalaciones entonces puede que algún equipo le aplique o no a una instalación el caso más simple es por ejemplo en línea la ficha estándar de línea es única y a todas las líneas les va a pedir por ejemplo el reactor de línea pero no todos tienen entonces ahí corresponde y no aplica ese tipo de cosas pasan en todas las fichas porque es una ficha estándar y la realidad para todas las instalaciones es distinta ¿ya? ok, gracias ¿alguna otra? ¿qué tal? buenos días Carlos Figuero de SGE mira la consulta pasa principalmente por lo que estabas diciendo recién acerca de que no tenemos un criterio o un manual como decía el colega ya en la cual nosotros pudiéramos distinguir ese parámetro ¿cuáles son los respaldos realmente que se necesitan porque tampoco te lo indica la norma o no te lo indica la planilla esta de parámetros para la entrega de información técnica? por lo tanto quiero plantear de que esos criterios digamos pueden aunarse aun sea para ustedes mismos en conversaciones ya sea con su consultor e internamente porque se nos da la situación en la que nosotros enviamos revisión ¿cierto? de las observaciones entregadas y luego nos llega otro criterio de revisión en la cual de 60 observaciones resueltas pasamos a nuevas 100 observaciones entonces eso se nos da en varios proyectos y lo cual no parece ser el camino para poder llegar a completitud en la información y además a una correcta calidad en la información eso bueno como mencionaba anteriormente no tenemos actualmente el documento que se requiere pero es una buena observación o sea nosotros lo teníamos considerado es importante pero mencionar que claro estamos abogando los esfuerzos hasta el momento en fusionar la base de datos en incorporar a todos los usuarios nuevos a los que ya están y a los que ya están en el sistema del signo ¿cierto? que para ello ha sido un poco más fuerte el tema de la base de datos hemos estado todo el 2017 volcándonos a cargar datos traernos de una base de datos a otra la información y ahora ya que estamos en condiciones de empezar a mejorar el sistema como el mismo lineal ahora la observación es importante y ustedes lo recalcan que hay que tener ese documento y homologar y unificar los criterios así que apenas lo tengamos y apenas esté disponible sí sí es cierto es cierto y bueno todo queda a criterio y ahí es donde está la comunicación que mencionaba Víctor que es importante estamos tratando de hacer los esfuerzos para que la comunicación sea única ¿no es cierto? y no haya este tipo de cambio para mis parámetros o qué anexos subir o cuáles son los parámetros que se requieren hay algunos anexos que son más fáciles de entender que otros pero el anexo técnico tampoco es muy claro en eso ya porque pide el dato pero no dice nada más entonces nosotros y ustedes también tenemos que ver Chuta que está pidiendo el anexo técnico y nosotros tenemos una interpretación puede ser la correcta o no bueno ahí estamos trabajando en ello Hola mi nombre es Matías Arena soy de Enel Distribución a ver si puedo ponerme a pie quería tener algunos antecedentes ahí disponibles hace unos pocos días recibimos una versión del primero de enero o sea de enero del 2018 de las exigencias mínimas para los diagramas unilineales ya lo estamos empezando a analizar pero hay algunas cosas que es la primera parte de la presentación y hay algunas cosas que en realidad quería proponer si les parecía adecuado conversar algunos de los criterios que estaban puestos ahí sé que son exigencias mínimas pero a nuestro parecer hay algunas cosas que pueden ir en contra de un unilineal claro que nos pueda servir a todos por ejemplo se están pidiendo poner información de escada poner información de equipos de comunicaciones poner otro tipo de cosas que si uno piensa en unilineal de una subestación grande la verdad es que vamos a generar unas sábanas inmensas que no los vamos a poder entender o va a generar más complicaciones información que está disponible que nosotros podríamos entregar por ejemplo en otro plano paralelo pero meter todo en unilineal puede ser medio complicado entonces la propuesta era si es que hay alguna instancia de juntarnos conversarlo y decir mira sabes que aquí hay un ejemplo que tiene todo eso incorporado y si anda bien bien y tendremos que aceptarlo o si no proponer alguna mejora no sé si les parece adecuado si es buena la observación yo lo único que voy a agotar después se cree a Víctor es que la intención nuestra es en una instancia inicial solamente solicitar un plano esa es nuestra intención dado que ese plano estamos nosotros está escada está el equipo de operación hay varias otras áreas que ven particularmente de forma distinta a la nuestra el plano por eso que a veces es un poco más específico en protecciones porque para nosotros es identificar la protección y con eso basta quizás pero para protecciones requiere más detalle equipos de medidas nosotros queremos saber si hay o no equipo de medidas que venga identificado en el plano y quizás el área de medidas quiere identificar otras cosas entonces es por eso que en una primera instancia el documento trató de abarcar toda la área quizás como dices tú fue mucho o quizás no aplicaría mejor dejarlo a un lineal funcional básico y con otros un lineales más específicos por área y lo vamos a sí sí yo tomamos la la mejora como dice Mauricio mira por qué nace el tema del un lineal funcional porque nos llegan PPT ¿no? Paint o escaneados de dibujo a mano de un lineales ¿ya? ¿qué es lo que generaba cuáles eran los retrasos que nos generaba nosotros nosotros creamos registros de lo que nos enviaban y luego enviamos a revisiones esos registros y luego después de meses nos enviaban las protecciones entonces tenemos que crear los registros de las protecciones y luego revisarlos y luego los reclamos porque estamos atrasados ¿ya? pero la idea principal del funcional es que estén todos los equipos que estén las protecciones que nosotros creemos los registros y que se lleve a revisión el tema del escada el tema de las medidas deberían estar en otros planos para que no se genera tanta confusión porque medidas al igual que nosotros ellos revisan los medios revisan la conexión el escada revisa las conexiones también entonces ajustémonos agendamos una reunión y hacemos esa mejora hola Javier Scuti de Transselect mira nosotros estamos instalando unos sincrofasores en diferentes subestaciones entonces sucede que estos equipos no tienen una ficha técnica entonces mi consulta es ¿cuál sería el procedimiento para informar esos equipos y en el caso de futuros equipos de nuevas tecnologías qué sé yo ¿cuál sería el procedimiento a seguir? si mira actualmente bueno nosotros volcamos todo nuestro esfuerzo a lo que está ¿no? ¿cierto? y hemos detectado equipos nuevos con tecnologías nuevas que están apareciendo que no están acá obviamente y que no están en la anexo técnico por lo tanto ahí hay que partir haciendo una suerte de modificación del anexo técnico porque nosotros nos regulamos en función del anexo técnico y de la anexo técnica podríamos incorporar nuevas fichas acá pedir nuevos datos datos que no piden en ningún lado pero la idea es regularnos de alguna forma y eso es un trabajo un poco mayor ¿ya? por el momento quizás entre como un archivo anexo quizás entre como una gran instalación o quizás no entre como un parámetro específico porque si tú vas a abrir un parámetro de ese tipo de equipo no va a estar acá entonces no va a entrar en competitivo pero sí que te vamos a pedir quizás los datos de placa y un documento general por el momento pero mientras no esté en la regulación difícilmente va a estar una ficha o vamos a tener una ficha técnica tan específica como las que tenemos acá y eso pasa para todos los equipos entonces está en discusión hay equipos de batería hay nuevas tecnologías los equipos GIS también hemos tenido ciertos problemas para poder incorporarlo porque son no están en esta estructura de base de datos si hay que mejorarla sí pero no es algo que nos compete nosotros solamente porque para eso hay que mejorar en ese técnico que es nuestra base de ahí parte todo esto pero está considerado ese y otro equipo más que están apareciendo que no están en ningún lado Hola Mauricio Felipe Gómez de Minera Valle Central consultarles bueno dos consultas una es esta revisión que están haciendo ustedes de la información técnica de gran volumen de información equivale solo a proyectos nuevos o también va para empresas en las cuales estamos en este proceso de cargar información pero no necesariamente tenemos algún proyecto implementando y lo otro es recuerdo que había una una carta el año pasado que indicaba sobre un plazo para hacer el cargue de información posteriormente se iba a informar a la comisión entiendo respecto a estos plazos de las empresas no sé en qué va eso si me puedes ayudar la primera parte bueno no lo me quise mencionar en la presentación porque algo que estábamos recién desarrollando pero si en la medida en la medida que se desarrolle la aplicación se va a informar la mejora actualmente tenemos una dificultad que estamos ahora con los proyectos ya muchas empresas creen tienen un proyecto ya tienen muchas instalaciones informadas que ya están operativas y tienen varios proyectos pero resulta que ese proyecto nuevo lo va a informar o lo va a gestionar otra empresa externa entonces ¿cómo lo hacen ellos? bueno no le pueden enviar la clave porque van a ver toda la información estamos gestionando ahora una suerte de claves por proyecto cosa que por ejemplo CGE tiene una clave de superusuario que ve todas sus instalaciones y las que están en proyecto pero los proyectos tienen su clave propia cosa que si ellos externalizan la carga de información externalizan la carga de datos ellos pueden enviar esa clave a este consultor o a este desarrollador ellos ingresan a la plataforma y van a ver solamente ese proyecto y van a poder cargar todo una vez que finalice el proyecto la clave caduca esa es una gestión que estamos haciendo ahora que la estamos desarrollando pero está recién entonces no quise incorporarla en la presentación y respecto de la gente que no tiene proyecto y la información antigua hay que informar bueno eso nosotros todos los años a través de cartes de una u otra forma le insistimos que la información tiene que estar ya sea porque es antiguo o porque no lo que sea hay que informarlo el año pasado nosotros cuando fusionamos las bases de datos hicimos una carta inicial indicándole coordinado fusionamos las bases de datos se incorporaron nuevos parámetros por el acceso técnico por lo tanto si el año pasado tenía 100% lo más seguro que ahora no tenga 100% ¿ya? revisen la información verifiquen los parámetros nuevos e informen los nuevos parámetros y todo lo que no han informado de aquí a julio del año pasado después se verificó que no todas las empresas capturaron el mensaje se envió una nueva comunicación para fines de septiembre y finalmente en julio creo o agosto o en septiembre se envió una carta final indicándole porque muchos coordinados indicaban oye hay mucha información no alcanzo a completarla no la tengo esta información es muy antigua etcétera etcétera se le envió una carta indicándole bueno no la alcanzará a completar el 39 de diciembre del 2017 mándenos un cronograma en donde usted nos indique con sus plazos cuando la va a completar ¿ya? entonces ¿qué se hizo? muchas empresas dijeron no, de aquí a fin de año la completo perfecto otro a mediados del 2018 otro a principios del 2019 depende de la cantidad de información técnica entonces ese cronograma se pidió por el siguiente motivo nosotros todos los años informamos a la CNE o sea a la SEC el cumplimiento de la información técnica a través del artículo 116 que muchos ya conocen que simplemente indicarle a la SEC en una tabla tal empresa este es su porcentaje de competitividad y alguna observación entonces nosotros recibimos todas las observaciones y por ejemplo una empresa X tiene 60% de cumplimiento entonces va la empresa cumplimiento al 31 de diciembre del 2017 más bajo 30% pero esta empresa envió un cronograma y se comprometió a completar todo a mediados del 2018 entonces tiene una suerte de resguardo en función de la responsabilidad de completar todo ahora hay otra empresa que tiene 100% no mandó nada y está ok o hay muchas empresas que tienen 2% y no respondió ninguna de nuestras cartas que fueron varias durante el año pasado y tampoco respondió el cronograma entonces si no tenemos el cronograma no sabemos si la empresa está dispuesta a completar los datos etcétera entonces todas estas cartas y todas estas solicitudes es una forma de que nosotros como coordinador ayudarlos a ustedes para que informen lo que ustedes tienen que informar que no es poco en algunos casos o información que no está o el fabricante no la entregó etcétera pero si les pedimos un cronograma para que ustedes informen ustedes se pueden dar un plazo de 1, 2, 3 años incluso ya hay algunas empresas que tienen un cronograma que es muy extenso porque sus instalaciones son muchas y piden los estudios desarrollan los planos que faltan y esas serían las actividades pero todos los años se informa a la SEC y de hecho ya se informó creo que debe estar en priori a las observaciones la planilla del artículo 16 donde sale gravemente porcentaje competitivo y quienes respondieron a las cartas del año pasado ¿Alguna otra pregunta? Buenas Christian Díaz de Engie una pregunta en la medida que se vayan actualizando los archivos en la infotécnica ¿será posible acceder a la información antigua para corroborar trazabilidad respecto a ella? ¿Versión anteriores de los mismos documentos que hayan sido actualizados? Sí, el sistema documental estamos hablando de una instalación existente ¿no es cierto? Sí El sistema documental lo que hace es un sistema de carga de archivos o sea, si tú por ejemplo vas a subir planos de una subestación que esos planos fueron informados hace 10 años atrás y esos planos ya están cargados entonces tú cuando vas a cargar nuevamente planos tú puedes verificar ahí mismo los planos que ya están cargados y modificarlos puedes sacarlos incluso y subirlos nuevos o puedes dejarlo como una versión actualizada toda la información que ustedes nos han enviado alguna vez al coordinador la traspasamos a la base de datos como datos y como anexos por lo tanto si tú quieres ver la trazabilidad de lo que tú estás subiendo con lo que estaba informado anteriormente sí está disponible y como son ustedes los dueños de la información pueden modificar el dato que estaban informados pueden modificar el dato que se actualizó a la nueva capacidad este anexo ya no cumple los sacos coloco el plano nuevo o lo dejo para que estén las dos versiones eso está disponible y está disponible siempre y está disponible si una instalación existente es público así que cualquiera lo puede bajar sin clave sin nada Artur Zaykov con respecto a la completitud de la información el 95% que se exige para la corrección de la información que se informa corresponde a información para los estudios y puestos en servicio o hay una ponderación porque en el caso de que no tengamos información para la puesta en servicio disminuye nuestro porcentaje de completitud entonces eso es relevante en general es un porcentaje que es para ambas revisiones pero te recalgo que la información para estudios de coordinador es cerca del 90% o 95% del total entonces exigiendo el 95% para los parámetros de estudio ya después cuando enfrente a la revisión de puesta en servicio quizás sean 5 datos y el 95% de eso son 3 datos o 2 datos no sé lo que sea pero es súper poco el porcentaje por eso el fuerte siempre está en los parámetros para estudios coordinador y claro en general es un porcentaje porque si bien los parámetros para estudios de puesta en servicio son pocos quizás son importantes porque son anexos o sea es una prueba de potencia quizás es un ajuste de protección actualizado a los ajustes finales y quizás es un plano unilineal actualizado ya con lo último y quizás son 3 anexos en puesta en servicio pero eso es lo importante entonces en general son para ambos casos 95% para nosotros recién comenzar la revisión porque si pides revisión y está al 10% o de los 5 archivos has enviado solo uno después tendremos que volver a revisar de nuevo los otros 4 archivos y esa gestión es la que queremos evitar con ese porcentaje Juan Quesada del coordinador también del departamento de información técnica una pequeña acotación con respecto a la pregunta nosotros solicitamos el 95% para la completitud de estudios y revisamos se pasa a revisión de esos datos sin embargo para pasar a la etapa de estudios tienen que estar aprobados al 100% por lo tanto si tú completas el 95% y nosotros tenemos ese 95% sin observaciones no quiere decir que la integración pasa a la revisión de estudios es para que nosotros hagamos la primera revisión de información técnica pero para que el proceso siga el camino que explicaban en la etapa anterior la gente de proyecto tiene que estar cumplido el hito del 100% sin observaciones de los parámetros que van para los estudios hay una acotación que quería señalarles siempre nos llaman a nosotros como información técnica para la revisión de sus proyectos eso es un error nosotros no le damos prioridades a sus proyectos es el departamento de proyectos donde está Javier Urbina quien nos designa a nosotros las prioridades de revisión y según calendario ya eso es un pequeño detalle porque no es información técnica el que gestiona este proceso es el departamento de proyectos ¿quién? bueno Gastón Lagos de Agenere quedé con una duda con respecto cuando te piden muchos datos de ajuste de protecciones o datos específicos que la planilla viene con una unidad de medida y uno lo tiene pero lo tiene en otra unidad de medida o lo puede tener por unidad o factores que los tienen en otras unidades ¿la planilla puede ser modificable la unidad de medida que trae o uno tiene que subirla en general la unidad de medida que aparece en la planilla es la que indica el análisis técnico o sea tratamos de no modificarla pero pero generalmente hay parámetros menores que están en otra unidad y para no hacer la conversión se puede indicar o remitir al documento ¿ya? si te piden un parámetro en unidades físicas y están por unidad bueno depende del dato si es fácil no hacer la conversión o si son muchos datos bueno se puede remitir al documento pero en general tratamos de evitar otras unidades de medida ¿ya? porque si no después vamos a tener mucha mucha discrepancia entre un dato y otro ¿ya? si te piden no sé el NOM y tú le colocas ahí 2,3 por unidad no tenemos esa capacidad por el momento lo mejor sería referenciar el documento donde están los datos Hola Mauricio Javiera Gutiérrez de Colbún tengo dos consultas una cuando dices que una empresa actualiza la información ustedes la revisan y la segunda es cuando tú cambias un equipo un reemplazo de algún equipo y generas este nuevo registro ¿qué pasa con los registros antiguos? ¿cómo se manejan? ¿se van a ver los dos registros? Sí, mira primero la última pregunta respecto del registro como les mencioné yéndome al caso de un equipo puntual por ejemplo un interruptor como les mencionaba muchos equipos los transformadores las líneas tienen historia de otro tipo de antecedentes y hay que modificarlo hay que crear un registro nuevo no puedo en ese mismo registro borrar la ficha técnica y cargar los nuevos datos porque el ID va a estar asociado a otros procesos ¿ya? claro entonces lo que nosotros hacemos es crear un nuevo ID que queda bajo revisión y ese bajo en revisión no es público ¿ya? no aparece en la página web solamente aparece a través del sistema donde ingresan los coordinados y nuestro sistema interno como el neomante principalmente también lo lee o sea el neomante va a leer el que está público y el que está en revisión que es privado para el CED por lo tanto tú puedes hacer intervenciones de los dos equipos ¿ya? pero públicamente va a estar uno disponible y cuando ese equipo entre en operación o ya esté en servicio lo que hacemos es sacarle en revisión queda público y al otro ocultarlo y se sale la base de datos queda en nuestra base de datos internamente dos registros pero uno va a estar fuera de servicio y el otro va a quedar público y ya hacemos el cambio queda un registro una vez que detectamos la entrada en la operación que también es una gran tarea ¿no es cierto? vamos cambiando los equipos y se van cambiando los ID en la parte pública ya y la primera pregunta ¿cuál era? era cuando una empresa actualiza la información ¿cómo ustedes revisan esa información? sí, mira para la información técnica de proyectos nuevos y de MNR o MR eso siempre se revisa porque si no se revisa y no está en 100% calidad no entra y no sigue en el proceso eso no tiene dificultades lo que sí tiene dificultades es todo lo otro que no es menor que es casi todo ¿ya? casi toda la información que está en la empresa es la información que ya existe y que ya está en la operación y quizás entró hace 6 años atrás hace 5 años atrás y no tuvo una revisión de calidad ¿ya? porque la calidad se le ha dado en los últimos años con mayor énfasis y todo pero supongamos que una instalación entró hace 10 años atrás y entró con parámetros que nadie revisó ¿ya? y ahora la empresa lo que está haciendo es actualizarlo ingresándolo y todo bueno nosotros tenemos en el calendario que se envió el año pasado una revisión de calidad de la base de datos completa ¿ya? y eso es un esfuerzo que estamos haciendo ahora desde el año pasado en el cual se va a tomar toda la base de datos de los parámetros existentes y se va a llevar a revisión ya pero si una empresa hace un cambio ¿a usted le sale alguna alarma? porque por ejemplo puede ser un proyecto nuevo que esté revisado y alguien por error cambie un parámetro sí mira actualmente las empresas no tienen acceso a modificar instalaciones sin datos ¿ya? entonces si tú por ejemplo una empresa entra a una a un equipo cualquiera y en vez de 100 le cambia a 200 nosotros no tenemos una alerta por eso nos queda registro ¿ya? si después por algún motivo detectamos que hay un cambio nosotros recorrimos al historial y verificamos cuándo se hizo quién lo hizo y ahí hacemos la instancia de consulta de por qué se hizo si es que no está el respaldo por otro ejemplo claro pero no hay una suerte de alerta porque esos cambios que hacen las empresas se reflejan después en la página web sí si existen se reflejan automáticamente y nosotros actualmente no podemos frenar eso porque tenemos actualmente más de un millón doscientos datos el cual diariamente cambian cientos de datos entonces no podemos es impracticable estar pendiente de qué qué datos se cambió ir a revisarlo y validarlo para que quede público en la página web claro pero yo creo que hay que buscar alguna estrategia porque ahora nosotros tenemos un departamento de capacidad y acceso además del departamento de planificación que son nuestra demanda interna ya ellos están recibiendo bueno además de levantar las bases en planificación y ver el futuro capacidad de acceso recibe diariamente no sé ahora deben tener unas 70 solicitudes por capacidades de líneas en tema líneas adicionales dedicadas dedicadas y ellos ya tienen la base de datos y tienen los datos ya y y ocurrió algo particular que alguien modificó un dato ya había un dato una capacidad de una línea y esta fue modificada pero nosotros tenemos el registro de cuándo fue modificada es decir si la cargó en 1900 o sea en el 2000 y la modificó este año nosotros tenemos el registro ya al ocurrir ese caso y si la capacidad de la línea es menor y afecta a algunos generadores que quieran conectarse en el punto esto puede gatillar una auditoría ya una auditoría a la línea que significa que tan solo vamos a verificar la capacidad de la línea real esta auditoría en algunos casos van a costo del coordinado y en otros podemos hacerla a costo de nosotros lo único que va a realizar esa auditoría va a levantar cuál es la capacidad real de la línea si era lo que dice el coordinado cuando modificó el dato bien pero si no llegara a ser esa capacidad y era mayor o menor eso puede generar lo que está pasando ahora que el mismo desarrollador puede ir al panel de experto hacer una discrepancia y señalar que el informe que realizó la auditoría es el valio eso está pasando con algunos datos pero la idea que no pase eso la idea que ustedes son los dueños de los datos ustedes están cargando la información ustedes se comprometen a que la información es de calidad y está verificada y complementar a Héctor que en general la norma técnica y la necesidad técnica en sus primeros capítulos en respecto a la responsabilidad y todo indica claramente que cuando una empresa hace una modificación de una instalación existente lo tiene que informar al coordinador o sea lo cambia pero también lo informa si una información un cambio relevante está escrito que cualquier modificación tiene que ser informada con un plazo de creo que son 5 o 15 días entonces toda la información que se cambie en la plataforma aparte de cambiarla en la base de datos y que quede pública tiene que ser informada e indicando que se hizo y por qué se hizo ahora nosotros podemos mejorar el sistema de alerta y todo pero en general esa responsabilidad es el coordinador Hola Juan Carlos Acosta de GENER a nosotros nos tocó vivir un proceso bien interesante en el norte que no contaba con la plataforma que manejaba el SIC por tanto tuvimos que emigrar mucha información y dedicar horas a hombres considerables para ponerlo de acuerdo a lo que teníamos en Infotécnica entonces mi preocupación viene por el lado de que parte de esa historia ya se perdió o sea tú dices recién no se perdió la información pero de los que manejaban el sistema central entonces en este caso que nosotros teníamos ya una base de datos subida por proyecto nos damos cuenta que informamos procesos a cierta unidad del excedec y esto después nos conversaban entre áreas entonces cómo mantener esa uniformidad de información que la base de datos que estamos utilizando la puedan ver todas las áreas afectadas y que no solamente afectemos Infotécnica pero que el agente de proyecto no tenga esa modificación me interesa de que si hay una información en la cual se trabajó que hay un estudio que lo avale puede ser la misma base que esté homologada para todas las áreas que la consultan o sea vamos en función de la transparencia a mí me tocó también enfrentar procesos los cuales yo hacía estudios de capacidad de línea de transmisión con ciertas con los requisitos que me establecía el SEDEC y cuando pasamos a Infotécnica me cambian los parámetros de la cantidad de tomas de muestras en realidad y bueno es un proceso de homologación pero lo que me interesa a mí es mantenerse homologar la información y que no tengamos distintas bases de datos con distintos usuarios Claro lo que tú mencionas es muy relevante dado que la información técnica se puede perder de área a área pero actualmente con esta base de datos hemos logrado eso o sea unificar la única información técnica que tiene el coordinador está acá ahora por esto tiene otra base de datos pero es una base de datos documental de observaciones pero ellos no tienen datos no tienen los datos de las instalaciones por ejemplo Neomante tampoco tiene datos de instalaciones solamente rescata Infotécnica el registro GESCAL el CIREP hay muchas instalaciones que están conectadas a Infotécnica en donde este sistema les provee la información técnica y creo que estamos apuntando y ya lo hemos logrado de lo que tú mencionabas que sucedía en ambos sistemas lograr que ahora solamente el departamento se haga cargo de la información técnica y se hay que pedir algo que el departamento lo pida y que quede recabado en esta base de datos y que los organismos los departamentos internos o externos consulten esta base de datos Hay otra consulta más que nada una sugerencia porque a todos nos toca en algún momento de la vida sufrir con esta capacitancia para entre devanado de ese trending topic como consulta pero porque hay estudios específicos que se lo requieren pero cuando tú tienes la antigüedad y las instalaciones o el fabricante ya no está entonces tiene que existir de una u otra forma alguna metodología para estimar el parámetro porque es otro estudio bien específico algunos para coordinación de aislamiento o temas de descarga atmosférica entonces sería bueno incorporar en caso de que el dato no exista la forma para estimar el parámetro o bien que el consultor en sí pueda realizar ese eso que tú mencionas está escrito en el análisis técnico y en la norma técnica que si la empresa no dispone del parámetro lo puede estimar si lo que sería bueno sería homologar o estandarizar la forma en la cual se 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 homologar el parámetro eso tengamos todo el mismo criterio de estimación del valor sí una buena acotación y bueno sabemos que hay muchas instalaciones que son muy antiguas y hay parámetros que no están y ahí aplica el caso de estimar ¿no es cierto? y bueno hay que verlo caso a caso en general depende del parámetro que están pidiendo ok muchas gracias pero con respecto a los equipos antiguos CGE que están por allá ya ellos bueno para qué vamos a decir tienen un equipo que no tiene ni placa entonces son casos particulares ¿ya? no digamos que todos los equipos no tienen placa pero siempre ustedes tuvieron un libro de mantenimiento y ese libro de mantenimiento sirve como respaldo es un acuerdo que tomamos con ellos para los datos no sé el desconectador tenía un clase de aislación de 110 tenía no era motorizado sino era manual pero está dentro del libro de mantenimiento o hay otras fichas que nos sirven a nosotros como respaldo no siempre en la foto ¿ya? todo esto es caso a caso por eso cuando tengan dificultades o o o dudas nos llaman nos organizamos una reunión y levantamos caso a caso sus problemas nuestra idea nunca es detenerle el proceso por estar inconscientemente diciéndole no, es que tienen que entregarme la placa no, no es así ya todos los equipos antiguos tienen su entendemos que tienen su falencia y y nada la idea es ayudarlo ¿ya? no es frenar el proceso eso ¿quién? bueno estamos en la hora ¿no es cierto? espera la última consulta la última consulta hola Víctor Pérez una una consulta respecto a en qué posición se dejó en consideración de la información técnica asociada a los PMGD hay una gran cantidad de PMGD que ha ingresado hace poco no sé si los que ingresaron antes se colgaron en la información técnica y los que van a ingresar ahora que no son menos en qué en qué rango ingresan o si derechamente no están considerados en la plataforma gracias a ver el pero yo solamente mencionar que los PMGD todos los PMGD si ingresan a esta plataforma ¿ya? se ingresan como central y si tienen una o más unidades se ingresan como unidades que tienen ahora lo único que se registra en esta base de datos de los PMGD actualmente y me corrigo si me equivoco es la empresa ¿no es cierto? la central y la unidad de generadora si tienen una o más y de cada una de esas instalaciones para los PMGD solamente se exigen los parámetros básicos o sea el punto de conexión la distribuidora la georreferencia la capacidad combustible se aplica etcétera la comuna que es un tema muy importante para nosotros registrar esos son los dos básicos que se registran en ambas instalaciones ¿ya? y que ahora actualmente creo que entran dentro de un proceso disculpa esa es la consulta si lo que lo que está está migrado acá y lo que viene ahora en el caso nuestro nosotros estamos por ingresar como cuatro nuevos entonces el protocolo el procedimiento que se traía si ahora en el fondo se rompe y hay que emigrarse a esta plataforma y a este proceder en el fondo esta base de datos no 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 es nueva la base de datos los datos son antiguos lo único que se cambió fue la forma de ingresar entonces los PMGD y todas las instalaciones que estaban desde aquí hace siete años atrás siguen estando acá se migró la información técnica del SINC pero toda la información de los PMGD y todos los PMGD que están en servicio y que van a estar en servicio se cargan acá Hola ¿qué tal? Víctor la consulta se escapa un poco ¿no es cierto? del taller pero te puedo adelantar un par de un par de respuestas los que tienen más experiencia en el SEDEXIC conocen que el proceso de conexión del PMGD estaba dentro de las actividades que hacía la gerencia de operaciones en ese momento eso está migrando actualmente está dentro de nuestra gerencia prontamente por eso te voy a adelantar un poco prontamente se va a informar que el proceso de conexión del PMGD lo va a llevar nuestro departamento el departamento de proyectos y se va también a emitir cartas informativas para cada uno de los proyectos que están tanto prontos a su puesta en servicio como con formulario 7 formulario 8 información para que puedan ingresar a la plataforma vamos a ocupar la plataforma infotécnica para la potencia máxima común a todos los datos que mencionaba Mauricio por lo tanto te adelanto un poco que eso va a venir pronto dentro de las próximas dos semanas y si se va a ocupar la plataforma de información técnica bueno darle las gracias estamos en la hora estoy seguro que tanto para ustedes como para nosotros este taller ha sido muy provechoso todas las consultas que tengan anotadas las pueden hacer a través de correo electrónico al departamento de proyectos de información técnica y darle las gracias nuevamente por su participación gracias